Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia bomba en primer lugar, suscríbase para la continuación de esta noticia. Nuestro titular de noticias de hoy es Keran Bursin y Kaan Yildirim he venido a vosotros con una noticia muy especial. Hemos estado informando durante mucho tiempo que Handersel ha comenzado a tener amor con Kaan Yildirim nuestra famosa pareja aún no ha recibido ninguna noticia definitiva sobre el hecho de que están enamorados. No hicieron una declaración pero el hecho de que fueron capturados juntos muchas veces confirma estas afirmaciones. Un gesto vino a Handersel de Kaan Yildirim. Compartí con ustedes la noticia de que nuestra hermosa actriz Handersel y Kaan Yildirim fueron vistos juntos en Marmaris de acuerdo con la información que recibi, Kaan Yildirim. No dudó en gastar dinero en su amante Handersel nuestro guapo actor Kaan Yildirim no dudó en gastar dinero en sus vacaciones en Marmaris. Resultó que Kaan Yildirim, que quiere tener unas vacaciones privadas y apartadas con nuestra hermosa actriz, pagó 270.000 libras por una villa de lujo que alquiló por tres días. El movimiento de Kaan Yildirim para nuestra hermosa actriz Handersel ha recibido elogios este comportamiento, que se ha ganado los corazones de los fanáticos de Handersel, ha causado la simpatía de Kaan Yildirim. ¿Qué opinas de este tema? ¿Apoyas el amor de Kaan Yildirim y Handersel? ¿O quieres que se reconcilien con Keran Bursin de nuevo? No olvides compartir tus comentarios y pensamientos con nosotros. Entonces, ¿con qué respondió Handersel a las preguntas de amor de Kaan YLDRM? Handersel perdió su corazón a Kaan Yildirim. Handersel perdió el corazón con su colega Kaan YLDRM. Handersel y Kaan YLDRM se negaron a hacer una declaración clara sobre el asunto, mientras que recientemente Hercel respondió a las preguntas de los periodistas. Hercel no negó las acusaciones de amor e hizo una declaración diciendo que va bien. Hizo una declaración por primera vez. Respondiendo a las preguntas de los periodistas en un lugar ayer, Kaan Yildirim también hizo declaraciones sobre su vida privada por primera vez. Gracias a Dios todo está bien. Kaan Yildirim no rechazó el amor, diciendo, todo es muy hermoso. Muy agradable. Gracias a Dios todo está bien, dijo. Handersel, la actriz turca con más seguidores en Instagram, sigue mencionando su nombre con cada acción. La actriz, que a menudo está en la agenda con su belleza y su actuación, está en el centro de atención con su vida privada. La actriz, cuya relación con Keran Bursin terminó en los últimos meses, recientemente perdió su corazón por un colega nuevamente. Handersel supuestamente estaba con la actriz Kaan Yildirim. Handersel. Handersel nació en 1993 en Valkesir, Vandrma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación 3 Mota y simultáneamente trabajó como asistente de actuación en el Teatro Kat. Handersel participó en el concurso Missy Libaliton of the World celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en el 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Ayatar, Selin Karahal, en la serie de televisión Ayatar, mientras interpretaba a Idil Frat, Fikret Kuskan, Ounur Sailak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Handersel interpretó al personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Mayra Ayakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller Uyghur de Kubbuk, el entrenador de actores Merv Tashkan, el entrenador de directores de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020.